Así es, y es que déjame comentarte que el fin de semana se realizó una jornada veterinaria gratuita y esto fue organizado por nuestra presentadora y candidata a Miss Mundo Nicaragua, Carla González. Así que vamos a conocer un poquito y vamos a ver cómo se vivió todo esto el fin de semana, que estuve por ahí compartiendo con ella y con todo el equipo que estaba en ese staff de esta jornada veterinaria. Así que adelante con la información. Este pasado fin de semana se llevó a cabo una jornada veterinaria gratuita de parte de Salvando Patitas by Dejando Huellas de Carla González. Hola, hola familia de Primera Hora, gracias por acompañarme. Hoy estamos en otro de los proyectos de Dejando Huellas, este titulado Salvando Patitas, junto con el Centro Médico Veterinario del Dr. Noel Martínez y todos nuestros patrocinadores. Este evento pudo ser posible hoy, sábado 2 de marzo, donde hemos atendido aproximadamente más de 500, 600 mascotas que han venido a lo largo de la tarde y de la mañana del día de hoy. Una actividad muy bonita, llena de perritos, dinámicas, cultura, tuvimos presentaciones culturales, la comunidad nos ha acogido de una manera muy, muy bonita. La verdad ha tenido una aceptación increíble y es por eso que les damos las gracias a todas las personas que fueron partícipes de este bonito evento. Este proyecto es prácticamente mi último proyecto antes de la final del Miss Mundo Nicaragua. Ya falta tan solo una semana, este próximo sábado 9 de marzo. Es la final donde esperamos, en el nombre de Dios, salir victoriosos de esa noche y de ahí comenzar una jornada nueva. Ya tenemos listas las actividades para los próximos tres meses de Dejando Huellas porque Dejando Huellas tiene un compromiso firme con la sociedad de asegurarse de dejar huellas a todos los lugares que vayamos en todas las zonas vulnerables de Nicaragua. Junto con el Centro Médico Veterinario del Dr. Noel Martínez y su equipo de veterinarios, se atendió a más de 500 mascotas en la comunidad de las Sierritas de Santo Domingo. Nos encontramos aquí en esta superactividad porque estamos hoy salvando patitas. Así se llama el proyecto realmente. Y hoy hemos decidido venir a desparasitar, vitaminar, por el tratamiento contra pulgas de agarrapata, esta bella comunidad de aquí en la Sierrita. Hemos tenido el privilegio de atender a más de 150 animales. Ha venido perros, gatos, de todos los colores y tamaños, ratitas. O sea, eso fue increíble. Realmente agradecemos a todos nuestros patrocinadores que sin ellos hubiera sido imposible realizar esto. Agradecemos a Carlita por toda la organización que ha estado todo al 100 y a toda la gente que se dispuso a apartar un poquito de tiempo para traer a sus mascotas y que hoy salieran beneficiadas. El día de hoy, como parte de esta hermosa iniciativa de nuestra Miss Carla junto con el Centro Médico Veterinario, nosotros como empresa GlobalBet estamos apoyando a esta hermosa actividad que es Salvando Patitas, una actividad en donde estamos realizando desparasitaciones, aplicaciones de productos para el control de pulgas y agarrapata, parásitos internos, parásitos externos y haciendo una atención en general a la población porque así estamos dando un aporte y seguimos salvando patitas. Sabemos el compromiso social que tiene esta fundación Salvando Patitas de Dejando Huegas, por eso como laboratorio estamos apoyando estas actividades. El día de hoy se han atendido casi 350 mascotas donde han recibido atención veterinaria completamente gratis tanto como desparasitación y vitaminas. Así que estamos acá muy felices y contentos de estar apoyando esta actividad. Desde tempranas horas se llevó a cabo esta jornada en la que con mucha alegría la comunidad llevaba a sus mascotas para desparasitarlas, vitaminarlas y en las que se les brindó un tratamiento contra pulgas y agarrapatas. La comunidad de Santo Domingo Las Cerritas se siente muy agradecida el día de hoy porque con Carlita más que todo por hacernos partícipe de su proyecto social nos organizamos fácilmente, bueno, le dijimos a todas las comunidades que están alrededor que vinieran a todas sus mascotas domésticas más que todo que también se merecen el valor, que nos cuidan las casas y todo eso y más que todo agradecidos. Nos organizamos igualmente de la manera que también trajimos un grupo de baile que se llama Santo Domingo Alegre, dirigido por la profesora Celia para darle la bienvenida y también un recibimiento ameno a este proyecto porque nos ha hecho partícipe de él. Esta iniciativa es parte del proyecto social creado por nuestra presentadora Carla González, previo a la gala final del certamen de Miss Mundo Nicaragua que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo. Con cámara de Keiner III para Primera Hora, Álvaro Rivas. El reportaje que nos estabas preparando Álvaro Rivas y es que es una bonita oportunidad para las comunidades de este lugar, Cerritas Santo Domingo, ¿verdad? Cerritas Santo Domingo, sí. Y es que vos sabes que en todo barrio siempre hay animales que no tienen hogar y hay personas que también tienen hogar pero no le dedican ese tiempo de darle su tratamiento a como se debe. Y esa fue una excelente oportunidad para ellos, Samantha. Y algo que comentaba Carla también ahí es de que luego de, incluso después de que pase lo de Miss Mundo ya va a continuar haciendo este tipo de... Labor. Sí, este tipo de actividad. O de obra también. Entonces es muy bonito que se pueda hacer esto al menos para las mascotas. Fue algo muy bueno ahí junto con el Dr. Noel que sabemos pues de que el Dr. Noel siempre está a tope siempre con todos los proyectos y apoyando a cada uno de nosotros acá en la revista incluso cuando viene y todo. Bueno, sabemos de que él es un amante de las mascotas y por supuesto que le va a unirse. A como es Carla González también. Ah, también, también. Porque ella tiene sus mascotas y ella las cuida muchísimo, ama a los animales y se le nota también con este proyecto que es Salvando Huellas. Salvando Patita, Salvando Patita by Dejando Huellas. Pero bueno, vamos a quedar hasta acá con esta excelente información y ahora nos vamos a trasladar al otro lado del estudio.